Bienvenidos al sabor con Grupo Esmerado, a la vanguardia, y vuelve el sabor, los príncipes de Puebla, Grupo Esmerado, los príncipes de Puebla, Grupo Esmerado, los príncipes de Puebla, a la vanguardia, y te digo adiós, mala mujer, te digo adiós, te digo adiós, los príncipes de Puebla, mala mujer, te digo adiós, y otra vez, a la vanguardia.